Música Yo me curaba, señor, de tu amor, que nunca te miras Nunca imaginaba que me ibas dejando fuera de tu vida Yo que veneraba hasta las estrenas que tú nacías No sentaba nunca que estaba perdiendo el paso de los días Te fuiste alejando, abriendo en mi pecho por tantas serias ¿Por qué me metiste en la sangre tu amor? Si no me querías Si no me querías Si no me querías ¿Para qué dejaste crecer el amor en la economía? Si no me querías Si no me querías ¿Para qué me enseñaste a vivir por ti y hoy me quitas la vida? Música Si no me querías ¿Para qué me enseñaste a vivir por ti y hoy me quitas la vida? Música Si no me querías Si no me querías Si no me querías ¿Para qué dejaste crecer el amor en la economía? Si no me querías Si no me querías ¿Para qué me enseñaste a vivir por ti y hoy me quitas la vida? Música Gracias Muchísimas gracias Muy amables